Venimos a proponer una ley que implica esencialmente un curso de acción concreto para definir y preservar el proceso de reestructuración de deuda del año 2005 y 2010. Es necesario que haya un voto masivo de esta ley, como lo hubo en Naciones Unidas ayer. ¿Por qué? Porque, y ayer el Ministro lo explicó y algunos decían que no se hablaba de temas concretos, porque nadie puede dudar que la deuda pública fue un condicionante de la democracia argentina. Y que entre 1983 y el 2003, sin abrir juicio de valor sobre ninguno de los gobiernos surgidos del voto popular, no abrir ningún juicio de valor. La deuda pública fue un condicionante de las políticas públicas del Estado argentino. Lo que estamos diciendo es que no hay duda ninguna que este proceso de reestructuración de deuda soberana que tuvo dos etapas en el 2005 y en el 2010 que permitió reestructurar el 92,4% de una deuda en default de 81.000 millones de dólares, fue un proceso exitoso. Ese cambio expresa o sintetiza el retorno del Estado a la política argentina. Recuperar el Estado hoy, a través del voto popular, implica poder viabilizar proyectos populares. Este es el saldo más importante de este proceso de reestructuración que difiere del plan Brady, que difiere del megacanje. Gracias.